Todos los viernes, de 17 a 19 horas, mano a mano en el MAM, por la 1410. Bajo la conducción de José Pepe Sena. Actualidad, invitados especiales, cartelera de espectáculos, debate, ideas, polémica y mucho más. Mano a mano en el MAM, por la 1410. Todos los viernes, de 17 a 19 horas, por la 1410. Somos tu radio.